El municipio está justamente haciendo toda la parte de infraestructura, estamos fabricando las jirafas, las columnas, y se está instalando la luminaria LED, se está reemplazando en todo lo que es la avenida principal, y bueno, viendo toda la posibilidad justamente de ir ampliando esa obra para distintos lugares, los barrios, poder llegar con ese beneficio. Después del acuerdo que hizo la provincia, ¿no? Sí, sí, después del acuerdo que hizo la provincia, nosotros justamente ya veníamos trabajando en la parte de iluminación, siempre decimos que para exigir seguridad, por ahí tenés que tener una buena iluminación, gracias a Dios nuestro municipio es un municipio chico, tranquilo, o sea, donde todos convivimos, nos conocemos, así que bueno, trabajamos mucho en tema de iluminación, y ahora trabajando en reemplazo justamente con luminaria LED. ¿En el cierre del año cómo se va? A pesar de todas las dificultades económicas que es de público conocimiento, que todos conocemos cómo viene transitando el país, estamos cerrando un año positivo con muchas obras dentro de todo para nuestro municipio, tenemos la segunda ejecución de un puente en el programa de 100 puentes del gobierno de la provincia de Misiones, estamos trabajando cordón cuneta empedrado, cordón cuneta, eso es por medio de Iproda, cordón cuneta, también por medio de Ibadenes, por medio de Vialidad, tanques de agua en la zona rural, viviendas, fuimos justamente, estamos concluyendo 20 viviendas en nuestro municipio, en nuestro municipio, sí, por supuesto, la atención más que nada, la atención social hacia la gente, siempre estando junto a cada uno de nuestros compoblanos. ¿El productor está bien? ¿Cerraron bien con el bono? ¿Con el aguinaldo? Cerramos bien con el bono, con el plus del bono, y bueno, en una forma de agradecimiento también al personal que realmente hizo un esfuerzo muy grande en la parte de organizar caminos, obras públicas, le beneficiamos con mil pesos más de bono, así que el total va a ser 6.500 pesos.